Son unos juegos que son un sueño para mí ir y espero hacerlo lo mejor que pueda. Yo creo que no va a haber un partido fácil. Me mantuve número uno de Centroamérica, México y el Caribe. Gracias a eso me clasifique a los juegos. Creo que si hago lo mejor que pueda y me esfuerzo y lucho todo, creo que puedo dar grandes resultados.